vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog pk como ya sabéis durante el pasado pro tour de ámsterdam se hizo un anuncio importantísimo que cambia magic para siempre o al menos cambia para siempre el formato estándar de magic y fue el anuncio de una nueva colección que como podéis ver aquí delante ya tiene nombre en español se va a llamar cimientos el nombre más feo de la historia yo creo de una colección de magic es como yo que sé la ponernos llamado ladrillos o algo por el estilo o vete a saber que una cosa por el estilo hablando de construcción no sé una nombres terribles no para un nombre de una colección el nombre en inglés mola mucho más foundations queda mucho más es mucho más elocuente queda mucho más de qué va y bueno esta colección que saldrá oficialmente el 15 de noviembre podemos disfrutarla en magic arena a partir del 12 de noviembre va a ser un nuevo tipo de colección básica las colecciones básicas han existido desde el primer día de magic y han sido como el núcleo principal en torno al cual gira todo no también han tenido una especie de espíritu de ser introductorias para nuevos jugadores con mecánicas básicas mecánicas universales y muy generales y también de aprendizaje bueno ya digo de introducción al juego para la gente que llega de nuevas durante muchos años ha habido una colección básica en mal durante muchísimos casi toda la historia de magic de hecho ha habido colecciones básicas pero a partir de un cierto año wizards of the coast por algún extraño motivo empezó a decidir que no que no hace falta una colección básica las colecciones básicas cuando salieron la primera que salió ya hemos dicho muchas veces alfa en agosto de 1993 fue la primera colección que salía de magic en la historia con el paso de los años fue manteniendo su misma estructura principal salió alfa salió beta tercera edición cuarta edición quinta edición sacaron muchas ediciones durante durante muchos años normalmente cuarta quinta sexta séptima octava novena décima llegaban cada año dos años normalmente cada dos años con un poquito de tiempo pero tenían siempre una más o menos una línea en común y una serie de cartas que estaban más o menos siempre presentes no es cierto que como digo de alfa beta revisé en límite fueron quitando algunas cartas que estaban demasiado rotas como los moxes el black lotus ancestral record quitaron las cartas que estaban rotas por claro eran los inicios del juego y algunas cartas estaban mal diseñadas y decidieron quitarlas de las colecciones básicas como es lógico y quitarlas prácticamente del juego dejándolas únicamente para el formato tipo 1 o vintage como se conoce hoy en día bien la cuestión es que llegó un punto en el que empezaron a meter cartas nuevas porque hasta ese momento hasta no sé qué edición fue exactamente m 11 m 12 porque a partir de décima edición empezaron a llamarlas por el año correspondiente no si las acaban en el año 2010 pues m 10 año 2011 m 11 12 13 14 bueno entonces llegó un punto en el que empezaron a meter cartas 100% nuevas en magic porque hasta ese momento como os quería decir todas las cartas que salían en las colecciones básicas en esos core set o colección básica en español eran cartas que ya existían en magic nunca salían cartas nuevas lógicamente excepto en alfa que fue la primera nunca salían cartas nuevas en esas colecciones siempre eran reediciones de cartas preexistentes de colecciones básicas o de otros sets o colecciones que sacaban que decían oye mira esta carta que ha salido en homelands o esta carta que ha salido en visions o en tempest es interesante vamos a meterla a la colección básica a veces lo hacían no pero nunca había cartas nuevas hasta que empezaron a meter cartas nuevas en esas colecciones básicas dejaron de hacer colecciones básicas después de creo que fue m 14 hicieron una nueva colección que llamaron magic origins que es que es básicamente cimientos o fundación se aquí el magic origins de aquel momento que fue para un año nada más o dos años los los que estuvo en estándar era un poco la idea de lo que es cimientos vale pero no cuajó no funcionó y dejaron de hacer colecciones básicas dijeron ya nunca más dijeron literalmente ya no habrá más colecciones básicas en magic en estándar y sacaremos colecciones todo con cartas nuevas no a 100 por 100 cartas nuevas o bueno alguna reyección pero en general cartas nuevas porque habían de idea 45 años después dijeron ahí es que las colecciones básicas son buenas para que haya nuevos jugadores así que sacaron m19 que sale a ver realmente las m 14 13 12 11 m 19 m 20 m 21 salían el año anterior pero se supone que eran de cara al año siguiente pues como los juegos de fútbol no el fifa o el nba lo que sea siempre te han sacado los juegos el año anterior vale o sea magic m 19 el core set 2019 realmente salió en verano del 2018 pero estuvo presente durante todo el año siguiente claro por eso se llama m 19 cuando volvieron a las colecciones básicas todas con cartas nuevas o prácticamente todas cartas nuevas m 19 m 20 y m 21 tres años y de repente vuelven a decir no ya no nunca más colecciones básicas y hemos estado 2022 2023 y todo lo que llamamos de 2024 sin colecciones básicas y de repente hace una semana anuncian oye que en noviembre vamos a sacar una nueva colección que no es una colección básica mentira si es una colección básica pero no han querido llamar la colección básica que se va a llamar foundations en inglés o cimientos en español y que esto es lo más rompedor y como digo va a cambiar magic para siempre va a estar cinco años seguidos en estándar no va a rotar con el resto de colecciones de estándar las colecciones básicas en su momento rotaban cuando salía la siguiente colección básica o cuando rotaba estándar vale cada dos años pongamos las colecciones duran dos años en estándar el estándar rota todos los años pero lo que hace una colección es estar dos años enteros en estándar hasta que le toca salir fuera de estándar bueno la cuestión yendo al grano porque me voy por las ramas entonces lo que han dicho es que esta colección en lugar de rotar cuando rote estándar o cuando saques la siguiente cimientos of foundations o lo que sea han dicho que va a estar cinco años enteros hasta 2019 en estándar y esto sí está interesante la mitad de las cartas van a ser reediciones de cartas clásicas y la otra mitad van a ser cartas nuevas y de hecho hemos tenido la suerte de por ver ya algunas de ellas las vimos el otro día en un vídeo no hay ninguna novedad al respecto vimos el gato de nueve vidas la omnisciencia el day of judgment anthem of champions y el force januar que me hizo mucha ilusión volver a ver los force januar en estándar porque creo que es una carta que es magic en estado puro al igual que esta ira de dios también es magic en estado puro o el himno verde blanco este pues también es magic en estado puro pero como podéis ver la idea es que sean cartas o al menos las tres últimas cartas que sean sencillas con habilidades universales o eternas no que deben estar siempre en magi como destruir todas las criaturas dar más uno más una a todas tus criaturas generar maná por un maná o sea cuesta uno y da uno el color verde no entonces es un poco la idea y luego cartas nuevas que acompañan a todo esto bueno anthem of champions es carta nueva nine lives familiar es nueva creo que es nine lives verdad es que no estoy seguro bueno la cuestión es que es carta que es nueva y las otras tres que vemos aquí pues son cartas clásicas no cartas de toda la vida y ya expliqué por qué no han puesto la ira de dios y han decidido poner el día del juicio en lugar de ellos pero son prácticamente lo mismo bueno la cuestión es que en este vídeo y como ya conocíamos esto lo que voy a hacer es proponer qué cartas de alfa de la primera edición de magic agosto de 1993 deberían reeditar o me gustaría que reeditasen en fundations bueno el nombre en inglés por cierto ahí lo tenéis fundations y en español y mientos pilares ojo es que mejor que cimientos que queda muy cutre porque al fin y al cabo cimientos es como la parte de abajo de una casa lo que has hecho con con cemento para que se asiente bien no y porque no le han puesto fundamentos o algo por el estilo no o fundaciones fundación o algo por el estilo fundación tampoco estaría mal se me ocurren 50 sinónimos que quedarían mejor que cimientos que es como venga piedras y cemento hay puestos no pilares por ejemplo mucho mejor pilares se me acaba de ocurrir yo que sé pero cimientos fundamentos también está mejor más la cuestión vamos a por ello mirad qué cartitas podrían traernos me gustaría que trajesen ya que estamos puestos a ya que puedo teorizar lo que me dé la gana quedan meses para que salga esto puedo decir lo que quiera podría decir armageddon quizás diréis uis el armageddon destruye todas las tierras por cuatro de maná es demasiado fuerte está demasiado roto sí pero puestos a pedir o sea decir por qué no la omnisciencia también es muy poderosa o el follano war también es muy bueno en el follano war cambia mágico o sea un estándar con el follano war es distinto a un estándar sin el follano war porque es aceleración de primer turno para el color verde y eso cambia completamente todo hace que los mazos de aceleración verde sean mucho mejores y que los mazos de criaturas con verde sean mucho más rápidos bueno pues armageddon porque no es un poco locura la verdad pero desde luego tiene una habilidad o un texto sencillo claro y universal no destruye todas las tierras sin pegas carta que me mola mucho cruzada la crusade esta carta os voy a avisar esta carta hace tres o cuatro años lanzaron una lista de cartas que iban a prohibir no prohibir en estándar no prohibir de la existencia de magic borradas de los archivos digitales borradas destruidas prohibidas en todos los formatos olvidadas para siempre ya no aparecen en sus archivos ya no aparecen en sus webs ya no aparecen en ningún lado y una de ellas era la cruzada porque decidieron eliminar del juego completamente cartas que pudieran generar algún tipo de conflicto sexual religioso racial o cosas del estilo vale bueno las cruzadas pues eran guerras religiosas entonces por eso decidieron quitarlo ese es el motivo por el que quitaron la cruzada una pena porque es una de las cartas de mark pull quizás de las más queridas que ha habido no y de las más jugadas las típicas barajas monoblancas agresivas de criaturas no maná león de la sabana maná caballero blanco maná cruzada cosas así no era muy típico pues ya sé que no va a volver la cruzada porque han dicho que jamás van a volver a reimprimir este tipo de cartas o las van a reeditar o nada pero por qué no aprovechar este momento para sacar una copia mecánica de la cruzada pero con otro nombre te sacas una carta encantamiento que cueste dos blancos y que diga todas las criaturas blancas ganan más uno más uno vale y la llamas cuidadito aquí con el nombre porque también se puede malinterpretar si te pones a malinterpretar o sea todo es malinterpretable claro lógicamente pero podrían llamarla pues como quieran alba alba porque porque el color blanco es el color de la luz y el alba es cuando sale el sol y es cuando por alba vale pues ya está acabo de proponer venga with us of the coast ya sé que veis mis vídeos y me escucháis así que sacad una carta en foundations que se llame alba que cuesta dos blancos encantamiento y que da más uno más uno todas las criaturas y muy importante que esté dibujada por mark pull por ejemplo en el color azul yo creo que no deberían sacar el counter spell vale esta carta por cierto no es de alfa pero a lo que iba todas las cartas que seleccionados son de alfa de alfa de la primera edición de magic tendríamos el counter spell el contra hechizo por dos azules contra este hechizo objetivo lo que pasa es que no es una carta que deba estar en estándar es una carta muy frustrante muy odiada y muy poderosa de hecho en modern no ha estado no ha sido nunca legal en modern porque nunca ha sido editada en modern jamás hasta hace muy reciente de muy poquito cuando modern ya tiene un power level loquísimo han decidido ya editar por fin el counter spell en modern pero si modern tiene 15 años de existencia digo las cifras redondeando aproximadas si modern tiene 15 años de existencia hasta el año 14 no han sacado el counter spell el contra hechizo porque era demasiado fuerte incluso para modern no así que bueno pongamos que en lugar del contra hechizo sacan el manalic si no sacan el manalic la fuga de mana que es para tres más o sea contra este hechizo podrían sacar el power sing el power sing el sumidero de poder que es de alfa y sí que sería una carta muy normal y está estaría bien para estándar sin romper estándar sin ser demasiado injusta o frustrante otra carta azul que está muy olvidada es el control magic por cuatro robas una criatura al rival te la quedas tú el texto por cierto no miréis ese texto en inglés de hace mil años no porque es un texto antiguo hoy en día no se redactaría así una una carta de magic tenemos ya una nomenclatura específica para las cartas de magic pero básicamente por cuatro de maná encantamiento tú controlas la criatura encantada podría ser el texto un como digo una habilidad muy sencilla muy clara y muy universal muy de magic no pues podría enreditar el control magic como he dicho voy a proponeros todas las cartas de este vídeo como si fuesen cartas de la edición original de magic porque parece más bonito me parece más nostálgico la única excepción ha sido esa fuga de mana que la he puesto porque no quiero poner el counter spell la otra opción como digo si no sería el power sink el sumidero de poder que es un paga x más y hay que pagar x y azul por el hechizo vale otra carta azul en samón anular invocación vale estas son las dos cartas del farc que os quería poner y lo de la fuga de mana como es una excepción bueno pues no la cuento vale voy a poner dos cartas por color es lo que quiero decir an samón anular invocación es una carta que ha estado muy habitualmente en estándar casi toda la historia y que de hecho ahora mismo en estándar con la esperanza en extinción tenemos una versión mejorada del an examen bueno pues ya que va a rotar fuera de estándar ese esa esperanza en extinción dámela en samón dámela en la invocación para fundations porque es una una carta muy buena y muy jugable siempre se juega un poquito no sino otra opción podría ser el boomerang pero el boomerang no es de alfa es de legends vale color negro espectro hipnótico el espectro hipnótico ya fue reeditado años atrás en estándar y no biojuego me parece increíble o sea nos parece increíble que una carta tan buena como el espectro hipnótico el queridísimo y tiquísimo hippie esta sí que son las cartas más significativas más carismáticas y más importantes de la historia de este juego el hipnótico etcétera espectro hipnótico ya digo que parece que ya no tienes un nivel suficiente para ser buena en estándar también es cierto que en estos años cuando el espectro hipnótico era bueno se jugaba con dark ritual maná dark ritual espectro hipnótico de primer turno vale por tres es un 2-2 vuela y si hace daño al oponente le descartas una carta de la mano al azar la verdad es que la carta es buenísima bueno estaría bien que estuviese en estándar si ve juego maravilloso si no de juego pues tampoco pasa nada pero al menos tenemos un poquito del carisma y de la esencia de lo que es magic porque si lo llamas foundations cimientos o como lo he preferido llamar yo pilares que me parece mucho mejor creo que el espectro hipnótico debería ser una de esas cartas que debería estar en la colección no aquí la otra carta que elegido podría haber puesto el terror un removal genérico negro típico pero es que hay tantísimos removals y el terror si ha sido muchas veces reeditado y eso pero yo creo que ya no vería juego en estándar no será tan significativo y en cambio el para la ice el paralizar es una carta que ha visto muy poco juego realmente en la historia y que ha estado muy poquitas veces en estándar yo de hecho no sé a ver tendría que repasar de hecho siquiera si ha estado en estándar alguna vez y por qué no por un man es muy eficiente esta carta por un maná negro en cartel creatura no se endereza a menos que pague 4 el rival vale entonces creo que es un removal muy eficiente muy muy bueno pero que no es bueno a largo plazo entonces como que está compensado está balanceado y es una carta que a la es que le tengo muchísimo cariño al paralizar porque la he jugado millones de veces en el sandalar el juego de de los 90 de magic ese juego de rol de magic que habéis jugado aquí jugar no habéis visto para aquí en el canal miles de veces y el paralizar a una de las mejores cartas de ese juego y la ha jugado tanto que tengo tanto caño que me gustaría muchísimo verla editada dentro del color rojo aquí lo he criticado muchísimo porque porque a todos los colores en magic les dan en estándar me refiero siempre hablando de estándar porque les dan cartas tan poderosas a todos los colores y al rojo lo único que le dan son lo único son bichos con prisa ya está eso es el color rojo hay un choque si quieres o una descarga de rayos para hacer un poquito de daño ya el rojo es venga tira bichos vomita bichos sobre la mesa y que ataquen porque le dais primero simpleza al color rojo y segundo no le dais sus cartas buenas o sea todos colores tienen cartas muy buenas y el rojo no le dais las buenas le dais morralla de bichos a los que hay que dopar y pero es como un brainless es un sinsentido tal y no le dais una carta buena de verdad el relámpago es una carta que ha estado en estándar recientemente creo que la última vez que estuvo en estándar fue en 2014 pero que estuvo en estándar muchos años al principio y luego estuvo en estándar algunos otros años pero que lleva muchísimos años sin estar en estándar venga dándelo durante cinco años el relámpago a que no os atrevéis sabéis lo que tienen que hacer con el rojo lo que tienen que hacer con el color rojo es que no sea un absoluto brainless que no sea bichos todos con prisa y todo absolutamente poderoso venga más tres más tiene una chispa tan pum sino que el rojo sea un color un poquito más orientado hacerlo más lento más al control menos capturas todas con prisa ya sé que es la esencia del rojo pero ha habido muchos años en el que el rojo no tenía capturas con prisa y no se cayó el mundo no se cayó el cielo sacando el relámpago y orientado el color rojo hacia otro estilo de juego porque se ha hecho en otras épocas de magic y ha funcionado así que bueno por eso ahí está mi alegato en favor del relámpago y otra carta que siempre me ha gustado muchísimo es el desintegrar que en su momento era peor que la otra que había que era la bola de rayos porque desintegrar exilia una criatura la cual mata vale y exiliar no era importante de exiliar los a las sinergias de cementerios no fueron relevantes en los primeros años de magic diría casi ni en la primera década de magic el cementerio era importante prácticamente para nada y no era importante que las que otras fuesen exiliadas en cambio a día de hoy el desintegrar que hace x puntos de daño a cualquier objetivo el desintegrar si pasaría a ser muy relevante por ese exiliar una carta que me gusta mucho me gusta mucho el dibujo y me parece que es magic vale por eso lo he puesto no me gusta más que la bola de rayos la bola de rayos es cierto que puedes hacer objetivo a varios objetivos el desintegrar no pero el desintegrar exilia y eso es lo que más me gusta de esta carta aparte del dibujo y el espíritu que tiene en sí no del color rojo dentro del color verde ojo force of nature la fuerza de la naturaleza por 6 188 arroya en estos tiempos no había cartas de este tamaño estará como la gran excepción y esta carta se jugaba era bastante bastante terrible porque hacían mana elfo mana elfo elfo y mana fuerza de la naturaleza de tercer turno y adiós vale además de ser for ya no ahora había ave del paraíso y wild growth o sea había tres aceleradores de coste 1 en aquella época y además bueno ya sin hablar de black lotus mox es sol rings y movidas de esas no lo malo que tiene es que hay que pagar cuatro manas verdes en tu mantenimiento o te hace 8 puntos de daño y se gira o sea que es una categoría peligrosa pero me gustaría que estuviese en estándar porque creo que es es que tengo mucho cariño también esta carta el dibujo el dibujo me encanta de esta carta y es esa esencia de los magic ori de los magic origins iba a decir de los orígenes de magic de las de los pilares del color verde de magic no la fuerza de la naturaleza luego otra carta que he puesto y por qué no he puesto el regrowth en español tiene nombre verdad esta carta no me acuerdo el nombre ahora mismo que han puesto renacer puede ser que la hayan llamado en español el regrowth el mítico regrowth restringido a una copia en vintage y la he querido poner aquí más que nada como un reto como un desafío venga a que no os atrevéis porque no se van a atrever si han sacado ya muchas cartas en estándar que es por tres lo mismo que esto sácamelo por dos tampoco va a pasar nada no o han sacado regrowth entre comillas por dos de mana que no devuelve cualquier carta del cementerio a la mano o por uno el color negro tiene muchas cartas que por un mana devuelve una criatura del cementerio a tu mano u otros colores también tienen cosas parecidas no entonces por qué no sacar el regrowth esto es casi como una especie de reto desafío me haría mucha ilusión que el récord saliese en estándar una vez más no vamos a por los artefactos disco de nevnir al nevnir al disc esta carta en sus años claro es que tampoco había tantos removals en aquella época y esta carta lo destruía todo cuesta 4 entra girado vale y hay que pagar 1 y girar lo vale el texto ya sabéis años 90 el juego acaba de nacer el texto no está nada bien redactado hoy en día estaría redactado de una manera muy distinta pondría coste 4 y pondría el disco de nevnir al entra en juego girado y luego te pondría 1 símbolo de girar bueno coma símbolo de girar dos puntos destruye todas las criaturas encantamientos y artefactos la cuestión de este de este artefacto es que el mismo turno que lo juegas no puedes activarlo pero era como el único remueval masivo que había para todo tipo de permanentes el único destruye todo no esto ya criaturas artefactos y encantamientos pensar que en esos tiempos no existían ni los planes walkers ni las batallas entonces ni se planteaba la opción está está súper mal redactado no miréis mucho el texto ya lo he presumido yo y otra carta que también ha estado en estándar en otras épocas no solamente en estos años iniciales sino también en la época de diría que de miro de inkamigawa estrando de 2003 2004 2005 en esos años creo que también estuvo en estándar si no recuerdo mal una carta súper morona por cierto también dibujada por mark pull la mina huyante el howling mine muy buena esta sí que es buena a ver esta entendería que no quisieran reeditarla porque la carta es demasiado buena pero porque no diréis cómo va a ser demasiado buena si le da ventaja al rival antes que a ti ya pero anda que no hay mazos que pueden explotar esto de alguna manera de hecho no quiero pensar nada con seolder vale esta carta combinada con seolder pero bueno la carta es muy buena marcar marcado una parte de la historia de magic y me gustaría que la ideas y volviese a estar en estándar de tierras no seleccionado ninguna porque todas las tierras que había eran con las tierras básicas o las tierras dobles originales que nunca van a volver a sacar porque primero lo han prometido que no las van a volver a reeditar nunca ni versiones parecidas y son demasiado buenas es decir eran tierras que entraban giradas quedaban mana de dos colores y que contaban como los dos tipos de tierra básica del color que daban no eran demasiado buenas y nunca más las van a reeditar así que esto es un poco es un poco lo que es cimientos y lo que me gustaría que fuese porque no puestos a soñar he propuesto ahí dos cartas por color pues por por porque me apetece porque es mi canal y pongo lo que quiero y se nota no bueno lo único que yo le diría wizards of the coast estáis a tiempo de cambiarle el nombre vale un cimiento sonar fatal pero es que es feo cimientos una palabra fea llamarlo pilares o fundamentos es que si la colección se llama foundations en inglés fundamentos me parece bueno qué opináis sobre eso me gustaría ver vuestros comentarios también debajo del vídeo como siempre espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo